¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer tortillas de harina. ¡Miren! Bien ricas. Suavecitas. Hay diferentes recetas para hacer tortillas de harina, con leche, con mantequilla. A mí me gustan las tradicionales. Quédense conmigo y les enseño. Para esta receta vamos a usar 3 tazas de harina de trigo que pesan en total 375 gramos, porque recuerden que cada taza de harina pesa aproximadamente 125 gramos. Agregamos una cucharadita de sal y la revolvemos bien. Yo no uso polvo de hornear, pero para quienes quieran usarlo, este es el momento de añadirlo. También vamos a usar manteca vegetal. En México la consiguen como Inca. En Estados Unidos yo uso esta. Y vamos a necesitar media taza de manteca que pesa aproximadamente 100 gramos. También pueden usar manteca de puerco o una combinación de manteca vegetal y manteca de puerco. La añadimos a la harina y la integramos bien. Y es muy importante que la manteca se incorpore por completo a la harina, que no queden grumos grandes para lograr una tortilla con textura suave y homogénea. Miren, tiene que quedar así como arenita. Para esta cantidad de harina vamos a necesitar 3 cuartos de taza a una taza de agua bien caliente. Empezamos por usar primero media taza y es bien importante que esté lo suficientemente caliente para que se derrita la manteca, pero nunca tan caliente para que se quemen o se cocine la masa. Agregamos poco a poco el resto del agua y la harina va a absorber más o menos agua dependiendo que tan fresca esté e inclusive la temperatura del lugar donde viven. El secreto de las tortillas de harina es saber en qué punto ya no agregar más agua. Y lo vamos a saber cuando la masa ya esté pegajosa, pero nunca aguada, porque es más difícil formar las tortillas. Una vez que está así de pegajosa, la transferimos a la mesa de trabajo. La amasamos por unos 5 a 7 minutos y no se preocupen si la sienten muy pegajosa. No hay necesidad de añadir más harina. Con solo trabajarla se van a dar cuenta que se desprende de las manos e inclusive de la mesa de trabajo. Y cuando ya queda así bonita, suave, flexible y homogénea, la porcionamos en bolitas o testales de aproximadamente 60 gramos cada uno. Con los dedos presionamos los extremos hacia el centro y los boleamos. Colocamos los testales en el mismo recipiente donde preparamos la masa. Los cubrimos con plástico para evitar que se sequen y les salga costra. Y los dejamos reposar por unos 20 a 30 minutos. Esta receta rinde para 11 a 12 tortillas de harina. Tomamos uno de los testales, lo pasamos por harina, sacudimos el exceso y también enharinamos el rodillo para que no se pegue a la masa. Presionamos el testal y lo extendemos con el rodillo. Y si les está costando mucho trabajo extender su tortilla, pueden enfriar los testales en el refrigerador por unos minutos. Y cuando las están extendiendo, lo importante es lograr una tortilla delgada y uniforme. Aunque no esté bien redondita, ahorita les enseño cómo. Tomamos la tortilla y miren qué bonita masa, qué flexible. Y la colocamos sobre una toalla de cocina. Y aquí es muy fácil, con ambas manos la terminamos de formar hasta que quede redondita. Y esto es bien rápido. Y ahora sí, vámonos al comal. Ya calenté el comal y lo bajé a lumbre media. Colocamos la tortilla. Y 15 a 20 segundos después, cuando se empiece a ver opaca la superficie y le salen estas pequeñas burbujas, la volteamos. 25 a 30 segundos después, se van a dar cuenta que las burbujas son más grandes y la parte de abajo de la tortilla ya se coció. La volteamos. La dejamos hasta que se termine de cocinar. Y esto es de volada. 15 a 20 segundos nada más, para que no se queme. Y la retiramos. ¿Así o más fácil? Aquí les va otra. Y miren qué ricas tortillas, calientitas, bien suavecitas. ¿A poco no se antojan? Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Y nos vemos en la próxima. ¿Qué tal, eh? Con estas tortillas. ¿Y una quesadilla? Con estas tortillas. Con estas tortillas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Y nos vemos en la próxima. ¿Qué tal, eh? Con estas tortillas, nada mejor que una quesadilla. Y con tu salsa de chile jalapeño rojo y chile de árbol. Para nada contar. Por cierto, si quieren que Janel les traiga esta, nomás escríbanme. Vale la pena. Está buenísima. Muchas gracias. Y mi quesadilla. Con mi que me esculquen, aquí está. Yo creí que te ibas a comer. No, no. Ahí está. Buen provecho. Nos vemos en la próxima. Mil bendiciones por ser de sus familias. Gracias. Mil bendiciones por ser de sus familias. Gracias. Gracias.